Mucha suerte Panchito, sabemos que tú también le tienes bastante miedo a las alturas, mucha suerte, voy con cuidado. Vamos, reto de altura a la cuenta de... Vamos, pasa mano de altura Mr. Pete, esto es que le galo, cuente con calma porque todos los asustan ahorita a los chicos de esto, Mr. Pete. Tres, dilexio absoluto, dos, uno, sale el pitbull Pancho Rodríguez. Ahora, me dio miedo te juro. Vamos, ya en estos momentos... Yo sinceramente no lo haría de ninguna manera, pero bueno, ahí, ahí empieza la... Escúchame, cuidado con los piecitos, porfa hermano, porfa. Vamos, ya sale el pitbull. Ah, tengo mi corazón, es la altura. Papacho, ahora sí salió, ahora sí. Papacho, me cuesta, me está costando. Es uno de los mejores competidores, obviamente, pero vamos, vamos. ¿Qué pasó, Pancho? Vamos, Pancho, acá te está gritando, Estefani, que sí puedes. Sí, sí. Ya sabes que por el equipo, primera competencia de la noche, importante, sí, importante la puntuación que puedan tener el día de hoy. Próximo jueves tenemos el primer eliminado. Ahí va Pancho Rodríguez. Y empezó, ahora sí. Ahora sí. No, 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 no. Vamos, vamos. Me da miedo. No, me da miedo. Vamos, vamos. Y si llega a pasar... Hay que evaluar eso. Dijimos, dijimos que estaba terminantemente prohibido sostenerse con las piernas. Eso quiere decir que... Por más que pase... Yo no sé si... No, no, no. Bueno, puede. Ahora, para que los que están en su casa y están pensando que eso es algo sencillo, bueno, pues no lo es. Ya un pasapano normal, pues el corriente es complicado. ¡No! No puedo, no puedo. No puedo. Bueno, indica que no puede Pancho Rodríguez. Por lo tanto, el capitán del equipo verde se queda muy cerca de la meta, pero lamentablemente no está haciendo la competencia como debería serla. Bueno, probablemente será declarada nula esta pasada de Pancho. Y además, el equipo Mr. Pitt, lamentablemente para ellos, justo comienza a garuar. No hay puntuación para Pancho. Es lamentable. Yo no sé si es que Zahid podrá superar esto. Ahora, de repente, tal vez al quitarse la guagua... ¿Qué pasó, Pancho? A ver si nos puedes contar. Asustado, me imagino, ¿no? Pancho. ¿Qué pasó? Me dio miedo. Bueno, que acepte Pancho que le ha dado miedo. Y habiendo... Me dio miedo. Me dio miedo. Me dio miedo. Y lo hace muy bien. Va, Diego. Uy, casi se llevó la mano. Va, Diego. Se van a ir muy concentrados mirando hacia adelante. No mira hacia abajo, Diego, ah. No mira hacia abajo. No mira hacia abajo. Muy buen ritmo, Diego. Espero que el tema es que no me le hagas hacia abajo. O, no. Pensar que estás en el tiempo donde tú estabas, ¿no? Y lo está haciendo bastante rápido. Y hoy ya está que la invitación de TVT. Va, Diego. Va, Diego. Va, Diego. Lo logra, Mr. Pinto. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos a ver! ¡Ya alcanzó! ¡Azón! ¡Bien bajó! ¡Azón! Acá que viene, me preocupa. Toda la adrenalina en esa pasada de Diego Chavarri. Muy bien, Diego Chavarri. ¡Uy! Lo hizo rápido. Eh, Diego. Diego, me indican que así hayas pasado por poder colocarte el casco por protección a través de la volvarde. Cuidado. No, no por el tema de la caída, no por la caída, no por los fierros.